Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Ah, Joker for the ado. Decir que esta película fue decepcionante es quedarse corto. Personalmente, pocas veces en mi vida había salido de la sala de un cine con una serie de sentimientos encontrados, así como también nunca había presenciado de primera mano el rechazo y hate masivo a un filme. Pero de cierta forma no puedo culpar al público general, ya que es entendible que ellos esperaban ver una secuela que continuara con lo visto al final de la primera entrega. Pero en su lugar se encontraron con una cinta que trata sobre Arthur Fleck, quien es pisoteado y humillado constantemente, mientras este lidia de una forma poco emocionante con las consecuencias de haber sido el Joker. Es por eso que durante casi toda la cinta nunca vemos a Arthur como el guasón que presenciamos durante los últimos minutos de la película de 2019. Bueno, excepto por una escena. Una secuencia que no solo nos ofrece una gran introspección en la batalla interna de Arthur con su sombra, sino que también es quizás la única en todo el filme donde lo vemos interpretando a un Joker más cercano a su contraparte de los cómics, y el cual la mayoría de nosotros esperaba ver. Así que en esta oportunidad, acompáñenme a echarle un vistazo a la que considero mi escena favorita y una de las mejores de Joker 2. Y sin nada más que decir, ¡comenzamos! La mejor escena de Joker, for what you do. The Joker is me. Y bueno, puede sonar algo difícil de creer, pero esta secuela busca deconstruir la figura del Joker que apenas había establecido durante los minutos finales de la primera película. Solo que aquí, el director, Top Phillips, se empeña mucho en hacer ver a Arthur como un ser miserable y patético, y varios de estos momentos los podemos encontrar cuando el protagonista está en las sesiones de su juicio, donde tanto a Arthur como a la audiencia se nos recuerda los crímenes causados por este durante su breve etapa como el guasón. Es en uno de estos juicios donde se llama a Sophie, la vecina con la que Arthur tenía una relación imaginaria, y cuando la abogada de Fleck le pregunta a ella sobre lo que la madre de Arthur le contaba de su hijo, ella revela varios detalles personales que visiblemente afectan al protagonista. Siendo el más trascendental, el que su madre, para evitar que el pequeño Arthur no se deprimiera o se autobaneara de la vida, le contó la historia de que él traería alegría al mundo. Dicho propósito lo motivaría a querer ser comediante, y la cual el chico, en su inocencia, volvió esa historia en su meta de vida, a pesar de que su propia madre no creía en él, e incluso le contó a Sophie que Arthur nunca fue gracioso. Y este momento es crucial, pues el personaje es destruido emocionalmente, ya que esta revelación agrega más miseria a la vida de Arthur, y se reafirma lo que mencionó en el primer filme, su vida parece un chiste cruel, donde él es el bufón, él es el Joker. Es entonces que vemos a un Arthur con una mirada que refleja tristeza, decepción y hasta furia. Así que para alienarse de la dura y vergonzosa realidad que está siendo filmada en televisión nacional, este trata de ignorar todo lo que está pasando a su alrededor, cierra los ojos y las voces se empiezan a desvanecer. Y con un corte a negro pasamos a ver una escena que ocurre en Así que del protagonista. Ahora, una fría luz teatral ilumina a una figura triste envuelta en oscuridad, que comienza a cantar con una música orquestal de fondo. Aquí comienza la secuencia titulada The Joker Is Me, y debo detenerme para destacar que la canción utilizada para este número musical hace un gran trabajo al exponer el conflicto principal de la película, la identidad del protagonista. ¿Quién se supone que es realmente, Arthur Fleck o el Joker? La pieza musical escogida para esta secuencia se titula simplemente como The Joker, y para mi sorpresa, la versión que escuchamos en el filme es una reinterpretación de una canción de los años 60's, creada originalmente para un musical británico que satirizaba el sistema jerárquico inglés. Sin embargo, para esta película, la letra fue modificada y se convierte en un fiel reflejo de los pensamientos de Arthur, quien percibe que a la gente solo le interesa tener a alguien de quien reírse, un bufón que, sin importar cuánto sufra, debe cumplir con su rol. Conforme avanza la secuencia, vemos a Arthur abrazar la parte más oscura de sí mismo, su sombra, o si lo quieren ver de esta manera, la máscara que lo protege y que lo hace ser amado por las masas. Y aquí es donde puedo decir que vemos la que considero una de las mejores secuencias de la película, debido a la música, cinematografía, actuación, ritmo y el mensaje que quiere transmitir. Además, esta es quizás una de las pocas en este filme donde presenciamos al Joker que la mayoría de nosotros esperábamos ver. Aquí, el Guasón imagina el juicio como un musical u obra de teatro, donde él es el personaje principal, y este empieza un frenesí de locura al acabar con la vida de Harvey Dent. Después, reflexiona sobre sus pensamientos mientras fuma un cigarro, para acto seguido invitar a Lee, o bueno, Harley, a formar parte del espectáculo. Y debo decir que me encanta el cómo esta secuencia representa de una manera un poco más fiel la dinámica que tiene este par en los cómics. Como vemos, el Joker es quien de alguna manera controla a Harley, tratándola como un acompañante, quien forma parte del espectáculo. Luego parece que ella considera traicionarlo, siendo de hecho un flash forward de lo que sucederá con Arthur. Pero la chica le entrega el arma al Guasón para que este continúe con su oscura escena, mientras la música orquestal reaparece con más fuerza. El Guasón sigue con su acto, bailando, liberado y sin ataduras, mientras su cómplice lo observa y disfruta el caos que están generando. Y queriendo imitar a su amado, ésta se dibuja una sonrisa con la sangre de la víctima de su ídolo. El Joker continúa su baile mientras se acerca al público, y les reclama usando la letra de la canción, insinuando que no les importa él, Arthur, siempre y cuando tengan a un bufón, o en este caso, a un ídolo o una persona a la cual idealizar. Seguidamente, el Joker dispara a una de las cámaras, lo que podría representar cómo Arthur, en la vida real, desea que deje de firmarlo, como si fuera una simple figura que genera morbo. A partir de este momento, nos damos cuenta de cómo la iluminación roja que envuelve a las personas puede simbolizar la violencia, así como el peligro que Arthur representa para la sociedad, y la furia que él siente por la misma. El Guasón sigue con su violenta actuación, mientras Harley disfruta del caos armado en esta escena. Arthur vuelve a dirigirse a las personas y les recrimina con furia que siempre hay un bufón, esa es una regla, mencionando el cómo el destino reparte las cartas y a él le ha tocado ser el Guasón. Ahora, con una expresión de enojo y hasta tristeza, procede a dar su acto final, acabando de una forma brutal con la vida del juez con su propio mazo, dicha acción la percibo como la frustración e ira que Arthur siente ante las instituciones que lo abandonaron, y como cierta parte de la población ve al Joker, como un juez o un símbolo que la gente más fanática e inconforme con el sistema puede seguir y alabar. La música se detiene para presenciar ese crudo momento, mientras de fondo escuchamos a la gente horrorizada por el acto, pero otros se ríen como si fuera un retorcido espectáculo, representando a esa parte de sus seguidores que es más radical y que buscan simplemente la anarquía. Por su parte, la mayor fanática del personaje observa con una perturbadora fascinación el cómo su ídolo cumple con esa fantasía generada a partir de las acciones de Arthur y la exageración de la sociedad, es decir, ella mira a la persona con la que quiere estar, no Arthur Fleck, sino el Guasón. Como última acción para concluir esta masacre en la corte, el Guasón se recompone, listo para cerrar con un gran final. Resignado pero con gran contundencia, les recuerda al público que él es el Joker, luego coloca el arma en su cabeza y con una perturbadora sonrisa termina con la vida de este falso ídolo, creado y alentado por las masas, pero que en el fondo solo era un triste y solitario payaso, Arthur Fleck. No manches wey, esto si es cine. Es increíble cómo una escena de menos de 3 minutos logra ser una de las mejores secuencias de la película. Bueno, de hecho eso no es un halago si lo pensamos bien. Pero me parece algo tragicómico el cómo este número musical hace un increíble trabajo a la hora de mostrar y combinar varios temas e ideas que el filme busca contar, a la vez que le da al público un poco de ese Joker que ellos esperaban y querían, pero que nunca obtuvieron. Esta secuencia, lógicamente, es imaginada por un Arthur que quiere olvidarse de la dura y vergonzosa realidad que está viviendo, así que viajamos a su mente, donde vemos una idealización que él tiene sobre el Joker, causando estragos en la corte, mientras que gracias a la letra de la canción, se nos deja en claro lo que Arthur piensa sobre cómo lo ven los demás. La mayoría como un criminal, otros como un ídolo, o últimamente un bufón. Y fuera de la importancia narrativa, creo que esta secuencia también encapsula, al menos de forma esencial, al Joker que la mayoría de nosotros quería ver, es decir, un agente del caos el cual acaba con la vida de los demás sin rebordimiento. Y por unos breves segundos, vemos un poco del guasón de las viñetas, alzándose como el protagonista de esta oscura secuencia, mientras tiene a una Harley como una compañera en esta violenta aventura. Además, el último plano del guasón acabando con su vida, mientras su figura se oscurece, si bien es una representación del cómo seguir con esta identidad terminará costándole la vida a Arthur, para los fanáticos de los cómics, el ver al Joker acabar consigo mismo para probar un punto, es algo más cercano a lo que haría el personaje que todos conocemos. Además, las expresiones como la mirada y sonrisa macabra que Joaquin Phoenix nos da en los últimos segundos son simplemente geniales, y me hubiera gustado que la película hubiera tenido más escenas como esta. Al final, este momento por sí solo es bastante bueno, pero una vez conociendo todo el contexto y la trama de la cinta, podemos interpretar que esta secuencia también critica a los fanáticos del Joker, tanto dentro como fuera de la ficción de la obra. En resumen, el director nos ofrece una muestra de la idealizada figura del Joker que las masas tanto querían ver, pero a quienes no les importaba la triste y miserable persona que se ocultaba detrás de la máscara, Arthur Fleck. Y bueno gente, espero que este video haya sido de su agrado. Tenía ganas de hablar de Joker 2, y cuando vi esta escena en el cine, realmente me impactó, y por lo menos por un par de minutos me transporté al filme de 2019, y me hizo pensar que la cinta remontaría, pero bueno, no fue así. De todas maneras, fue interesante resaltar una de las secuencias más rescatables de esta secuela, y la cual considero mi momento favorito de esta película. Recuerden que si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y comentar. ¿Cuál es su interpretación de esta escena? ¿Esperaban ver a un Joker como el que vimos en esta secuencia? Y ¿Cuáles fueron sus escenas favoritas? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Soy HéctorGeeks12, y nos vemos hasta la próxima. Chao.